¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo lugar, solo en ti yo soy libre Este mundo venceré Mi Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre En las tinieblas huyan ante ti Avívame y dame fortaleza Para seguir, solo en ti yo soy libre Este mundo venceré Mi Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Vive, vive Desciende hoy, con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy, con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy, con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Vive, vive Vive para siempre Lo hiciste Dios, eres bueno